¿Qué es la llegada de mujeres de toda la provincia? ¿Qué es la llegada de mujeres de toda la provincia? ¿Cuáles son las principales temáticas que se abordarán? Y las temáticas tienen que ver con las que propongan las mujeres, tratamos de que estén acorde al lema que presentamos, pero fundamentalmente la mirada de la mujer, sobre todo con las necesidades de cada una en su lugar de origen. Bueno, por último un mensaje, se viene el Día de las Mujeres, queríamos que le dé un mensaje a todas las mujeres misioneras. La mujer misionera se caracteriza por ser una mujer fuerte, una mujer emprendedora, una mujer que lucha y en eso, bueno, animarlas a todas y todas a generar autonomía, a generar interdependencia con los demás para poder crecer como sociedad. Que depende de nosotras en gran parte este crecimiento y sobre todo que nunca paren de aprender.